En esta ocasión estamos haciendo entrega cuatro apoyos económicos a nuestros emprendedores con discapacidad de rubros muy diversos y por suerte también apoyando a gente en los distritos. Este municipio lo convirtió en política pública, todo lo recaudado del 3% del estacionamiento controlado está destinado a emprendedores con discapacidad, donde deben inscribirse en nuestras oficinas de calle Córdoba, esquina Avenida Zapata y bueno, inician en todo el proceso. Pueden ser personas que ya tengan iniciado su microemprendimiento o que quieran iniciarlo de cero. Lo trabajan con el equipo y la idea es que las personas con discapacidad puedan generar el autoempleo y con ello la independencia económica. Lo que se busca es que sean proyectos exitosos donde las personas pasan por varios procesos, hacen también una formación y una capacitación por parte del equipo y luego durante dos años se les hace el acompañamiento para poder trabajar en aquellas debilidades que se van presentando a lo largo del trayecto. Pueden inscribirse en calle Córdoba, esquina Avenida Zapata. Los requisitos son tener certificado único de discapacidad vigente al día o con prórroga, tener entre 18 y 60 años y pueden ser titulares de una pensión no contributiva.